El peso registró una caída histórica, se hundió un 8% el miércoles pasado, otro 14% al día siguiente y en un intento por frenar la caída. El Banco Central subió la tasa de interés de referencia al 60%, la más alta del mundo. Se teme que la situación económica empeore y llegue a contagiar a los países de la región, ya que, advierten los analistas, como en general todos tienen problemas similares puede generarse el llamado efecto dominó. En el caso de México lo veo poco probable, dice Francisco Álvarez Cuevas, presidente local del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Argentina, explica, sufre sistemáticamente de crisis económicas en las que se ve forzada a devaluar porque tiene un problema de déficit en cuenta corriente muy elevado, del 5.3%, esto es, sus importaciones son mucho mayores que sus exportaciones, lo que a largo plazo genera un desbalance en su economía, ya que están saliendo del país más dólares de los que están entrando. ¿Cómo le hace entonces un gobierno para disminuir el déficit en cuenta corriente? Devaluando su moneda, bajando los salarios, porque aunque una parte del consumo es en la divisa nacional, más del 90% es en dólares. La devaluación busca limitar las importaciones y favorecer las exportaciones, señala el directivo. La devaluación en Argentina obedece, entre otras razones, a un mal manejo del balance comercial y en este sentido México es muy diferente, afirma el analista, su déficit en cuenta corriente es mucho más bajo y cuenta con mayor número de reservas. Álvarez Cuevas recuerda que en su primer discurso tras ganar las elecciones, López Obrador envió dos mensajes contundentes en el ámbito financiero, vamos a tener superávit primario, lo que significa que cuidará de que exista un déficit en cuenta corriente, y segundo, dijo que no vamos a incrementar la deuda. Esos mensajes, dice el presidente del IMEF, desestresaron a toda la economía, porque el sector financiero entendió que el país no seguirá el rumbo del populismo y que las autoridades buscarán tomar las decisiones correctas para México. La posibilidad de que México se contagie por lo que está ocurriendo en Argentina es muy limitada, insiste. Siempre existe un riesgo, porque los mercados ya son globales, pero es muy bajo debido al buen manejo financiero del gobierno mexicano, los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos, Tiene un número de reservas histórico y su déficit en cuenta corriente es muy bajo. Con la actual crisis argentina se dispararon los temores porque no se puede decir que las razones que la desencadenaron sean problemas exclusivos del país sudamericano, señala. Muchos países latinoamericanos tienen similares problemas de déficit en cuenta corriente, que es lo que va generando las crisis. En los últimos 12 meses el peso argentino ha perdido más del 109% de su valor frente al dólar, especialmente desde mayo, cuando la subida de las tasas de interés en Estados Unidos le afectó. Hace un par de años la Fed comenzó a subir su tasa de interés, recuerda Álvarez. Para compensar, los países emergentes tienen que hacer lo mismo. Reciente incremento en Argentina busca desesperadamente evitar la salida de dólares, pero es tan elevada la tasa de interés que va a generar una contracción enorme de la economía y un PIB negativo, y los problemas irán creciendo porque los argentinos van a preferir dejar su dinero en el banco en vez de ponerlo a trabajar. Una tasa elevada de interés inhibe el apetito del inversionista, indica, Mario Saturnino Durán y Abur otro tema importante que el presidente del IMEF toque en la conversación es la fecha de vencimiento de la deuda. El problema de la crisis mexicana de 1994, hace memoria, fue que no había reservas creo que teníamos 5 mil millones de dólares y el vencimiento de la deuda era a corto plazo. Ahora ese tema ha sido superado, el vencimiento incluso es de 20 años. Ese manejo de la deuda a muy largo plazo, en el que no le pueden exigir al gobierno mexicano que de golpe tenga que pagar sumas exorbitantes, crea en ese entorno una defensa, hace 25 años la crisis mexicana provocada por falta de reservas internacionales, devaluación del peso y el fortalecimiento del dólar contagió a otros países y acuñó lo que desde entonces se conoce como el efecto tequila porque sorprendió al mundo. Y si algo no toleran los inversionistas es la sorpresa. Cuando alguien hace algo que no estaba planeado, el mercado lo penaliza. En ese entonces Argentina también estuvo entre los países afectados, junto con Brasil, Venezuela y Chile. Sin embargo hoy, con las condiciones de los mercados actuales, con la información que fluye de todos lados, es más difícil que suceda, afirma. Y en nuestro caso vuelvo al discurso de Andrés Manuel tras ganar las elecciones, a su ofrecimiento de tener un superávit primario, un mensaje implícito de que no va a jugar con el tipo de cambio, que serán más las exportaciones que las importaciones y que su gobierno no va a gastar de sus ingresos. Es ese precisamente el gran pecado de Argentina. Ese déficit en cuenta corriente del 5.3% es como jugar todos los días a la ruleta rusa, es, con perdón de García Márquez, la crónica de una muerte anunciada.